Me dejaron muchas cosas, pero porque me parecía que ya íbamos como bien, ¿no? O pues sí, un poco. Así que me ponen las preguntas, porque hay esto que realmente entramos en lo que realmente podéis ver el cabrero. Dante, que si no sé, pues bien y si no, pues el vivo. Yo voy a compartir con usted, con el que están aquí presentes, una reflexión sobre China. Ya que propone el tema de China y China es una potencia, uno de los países emergentes. Yo creo que China debe tener una gran responsabilidad en el mundo del mundo. La fe de China no puede ser sencillamente de un proyecto político, de hacer que dar bien a su ciudadano, dar un bienestar a su ciudadano, violando toda una serie de cuestiones en materia de derechos humanos, porque debilita el sistema democrático mundial, sabiendo que los países, Europa, van a ser citados en un caso, en que China es el camino de la democracia. Yo creo que nosotros tenemos que empezar con China un acercamiento diferente. El acercamiento de la responsabilidad de China ante el mundo, ante todos los ciudadanos que vivimos en este planeta. Y ahí hay que convencer a los chinos, porque indudablemente, indudablemente, que China tiene un peso en la política internacional. Y un peso extraordinario, pertenece al Consejo de Seguridad Nacional. Su veto ahí es importante cualquier decisión que aceptemos a nivel mundial, y hay que contar con China. Y China no puede seguir en ese camino de la irresponsabilidad. Ahora mismo hay disturbios, hay varias enfrentaciones, hay 156 muertes. Pero hay muchos más, seguramente. Y ahora hay 56. Y eso es una cuestión de que preocupa. Preocupa porque afecta a la humanidad entera. Y los chinos tienen que entender esto. Y nosotros tenemos que llevar de esa responsabilidad. No es el enfrentamiento con China, de que China se ha sancionado, se ha separado, como que en época pasada, de que se le castigó, que se cumplieron muchas relaciones, ya que se le dio la oportunidad a ese llegar. Se ha hecho una modernización. Cuatro modernizaciones. Falta la quinta modernización, que es la democracia. Pues debe asumir esto como responsabilidad. Por eso le decía que esta es la parte que yo veo, dentro de toda esta cosa mala, que existe en China dentro del fenómeno, de la censura, la libertad de expresión, acto gasto, estas violaciones que ocurren ahí. Pero debemos hacerle a China el favor ese y a ser los responsables por los destinos de la humanidad. Y cuando asume esa responsabilidad, yo creo que el mundo va a cambiar muchísimo. Lo que pasa es que esta región no la va a asumir. Es decir, el tema está en que efectivamente eso es lo que se debería hacer, pero no se hace porque, como he dicho, porque realmente Occidente está más preocupado por el mercado, o sea, por las relaciones económicas, que por realmente mejorar. Y, bueno, pues hacer eso, efectivamente, claro que sí que el peso que tiene en China, desde el geoestratégico, el economía y todo esto, es tremendo. Pero realmente, ya digo, que el régimen en este momento, su única legitimación es la economía. Es decir, el régimen sabe perfectamente que ya con la ideología no mueve nada. Es decir, que el tema maravista sigue estando en la foto, todo eso, pero que eso ya no mueve nada. Es decir, que su única legitimación es el seguir dando bienestar económico. O sea, cuando la economía le vaya funcionando, no va a tener problemas. A margen de las zonas, en Tiber, por ejemplo, o Xinjiang, que es lo que está pasando ahora, que esas dos zonas tienen unas características muy definidas. Pero el resto de lo que es China, pues mientras vaya en ese pacto, que ya digo, bueno, yo te doy a ti para que vivas mejor, tal y cual, y tú, yo te dejo hacer hasta aquí, pero cuando te digo que no, no te metas en el millón. Y entonces la gente está en eso. Y Occidente, efectivamente, en lugar de presionar, no con sanciones y todo esto, porque además China, en cuanto se le toca o se le dice de una manera, se reacciona, metiéndose otra vez en el, atuándose en sí misma, y jugando una carta que es muy peligrosa y que es la única que en este momento todavía también le moviliza, le moviliza a la gente, que es el naturalismo. O sea, que en cuanto haya algún tipo de presión, o sea, que percibe que el exterior está tratando de decirle lo que tiene que hacer, inmediatamente, y es lo que hizo, por ejemplo, con el tema del Tíbet y el tema de la Antocha, o sea, que le dieron la vuelta inmediatamente diciendo que era interferencia occidental que estaba, que era la que había promovido, en fin, la Coyota de Lama, o sea, todos los incidentes del Tíbet y todo esto porque querían desuncir, porque todos estamos envidiosos o de atalto, en la prensa extranjera fuimos denostados hubo unos días que prácticamente la calle te insultaba, o sea, que cuando ibas a determinados lugares, mercados, en esta nación, había alguna parte de gente o sea, que decía mentiroso, o sea, porque la campaña oficial se volvió inmediatamente, o sea, en lugar de, a decir, asumir lo que usted está diciendo, ¿no? Nos están diciendo que tenemos que tener una responsabilidad respecto a los derechos humanos, no, o sea, nos están diciendo que tenemos que hacer que eso nos es intolerable porque nosotros pues somos estado soberano tal y cual y no sé qué y realmente es lo que está provocando que haya estos incidentes porque los tibetanos están encantados con el desagrogoyo y el bienestar que Pekín les sirva, ¿no? O sea, que el rey no va a aceptar eso para nada y la única, ya digo, su único objetivo es sobrevivir, o sea, manténgase en el poder y entonces, bueno, pues manténgase en el poder renunciando a, porque claro, se va a levantar a la cabeza le da un baratús, ¿no? O sea, renunciando a todo lo que se supone que son sus principios pero, pues a la mayoría de sus principios y entonces, bueno, pues que funciona la economía, pues que hacen, pero no para nada tolerando que desde fuera se intente para nada que pierdan el control. También es cierto que no se puede pensar en de repente de la noche a la mañana en un país de las dimensiones de China y, bueno, y de la, pues de, no, de preparación, etcétera, etcétera, que pueda pasar de la noche a la mañana a ser un régimen democrático, eso tampoco puede ser pero sí que debería haber algunos indicios más de que hay una cierta voluntad, pero es mentira y los Juegos Olímpicos fue la prueba absoluta, ¿no? De que no tienen ninguna intención de avanzar en ese camino. Y no van a ser forzados a ellos porque, ya digo, porque Occidente no va a fumarse, o sea, nada en favor de eso. Cuando van los políticos a China es de vergüenza, o sea, porque hablan de los derechos humanos porque claro, saben que luego en la rueda de prensa pues les vas a preguntar y dicen, no, sí, ya hemos mencionado tal, hay ese cambalache de que sueltan a un disidente que lleva cuatro años en la cárcel, entonces, antes de que venga pues ahora que se llamaba Obama pues tres días no te soltarán a no sé qué y entonces ya con eso pues ya vienen para la rueda de prensa. La Unión Europea admitió, o sea, la última, justo antes de los juegos, en mayo, o sea, el que la rueda de prensa fuera solo de los miembros de la delegación de la cloica comunitaria sin chinos porque los chinos dijeron que ellos no iban a contestar preguntas y entonces, claro, ellos dicen, bueno, si no iban a contestar preguntas los dos no vamos, ¿no? Y entonces la rueda de prensa se suspendió, la conjunta y entonces se celebró la rueda de prensa solo de la Unión Europea en los locales de la Unión Europea. ¿Ves? Si esto no es ceder, o sea, a ver, ¿en qué estamos? Y entonces la posición de China en este momento es además de mucha prepotencia porque sabe, como bien ha señalado usted, su enorme peso económico, sobre todo ahora en el tema de la crisis, el enorme peso económico que están teniendo en América, en África, que están metidos por todas partes con inversiones tremendas. Lo que ha pasado en Sri Lanka ahora, que no se ha contado nada, o menos yo no lo he visto aquí, que haya terminado esa guerra llevados casi 20 años, etc. Y de pronto dice, ¿qué ha pasado ahora? Que de pronto estos años... O sea, no sé, yo estuve ahí en la última tregua hace 6 o 7 años cuando salió por primera vez después de 20 años la carretera norte-sur y todo eso y bueno, había una fragilidad y ya se veía que no iban en una parte, etc. Y de pronto, ¡pum! Se las un ejército ahí y tal, se termina y pues porque los chinos han apoyado eso porque están haciendo un puerto en Zampartota que está en una de las zonas que es un tal para su paso de llevarlos por el único y de carreros y todo eso y no quieren follones por allí y entonces les han dado aviones, o sea, apoyo, etc. nadie ha dicho ni media palabra de esto, nadie ha dicho ni media palabra o sea, y ahí se ha masacrado o sea, población civil pero, en fin, o sea, lo he estado ahí y sé cómo son esos pueblos y sé cómo estaban los tamiles que no son ninguno santos, ojo, el amigo del brazo entero y de mucho cuidado como decíamos ayer, o sea, que no quiere decir que el grupo de movimiento tamil es un... bueno, eso no justifica el que haya, ya digo, pues esa... ¡Gracias!